Estamos en dos actividades fuertes ahora a nivel cultural, tenemos la primera actividad es el 20 de septiembre con Bruno Arias, un gran artista joven que está muy bien catalogado a nivel nacional, así que tenemos la peña de septiembre, va a ser con Bruno Arias, artista local de Río Gallego y ya están las entradas en venta, obviamente en el polideportivo de la Mutual. En segundo lugar, estamos abocados con la Escuela Rivera y un grupo de gente más y con la colaboración del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial y del Gobierno Municipal. En la segunda realización del Festival Patagónico Hugo Jiménez Agüero, que se va a llevar adelante el 10, 11 y 12 de octubre, 11, 12 y 13 de octubre en el polideportivo y la verdad que estamos bastante avanzados en un montón de cuestiones, en principio los artistas nacionales que los paga la Subsecretaría de Cultura de la Nación gracias a la gestión de los Diputados Provinciales Bessi y Gómez Bull. Va a estar Rubén Patagonio, va a estar Maritel Verbel y va a estar Marta Pirán. Y después, bueno, viene Gato C, viene Guajardo, hay varios artistas locales, como son Santa Cruz 4, como Andrade, como Chacarera Cero, viene un conjunto de chicos estudiantes de Santa Cruz que están en Buenos Aires estudiando música, van a venir también a cantar ese día. Vienen escuelas de danza de Piedra Buena, de Santa Cruz, de Gregores, de Río Turbio, viene también una escuela de danza de Ushuaia. Y quiero decir que en esto está participando mucho la comunidad, en este año hemos tenido la gran generosidad, el diputado Paiva está coordinando toda la actividad del apoyo a nivel provincial y con la Subsecretaría de Cultura, así que hemos coordinado también con la Cámara Hotelera, la Cámara Hotelera se va a hacer cargo del alojamiento de todos los participantes, va a haber ellos combinado con la Cámara de Minería, así que ellos van a aportar con eso, la Municipalidad va a aportar con la parte de sonido, música, lo importante de todo esto es que tanto en el Consejo Deliberante de Río Gallego como en la Cámara de Diputados de la provincia, como ahora va a salir esta semana en el Senado de la Nación, ya se declaró de interés municipal, de interés provincial, y la semana que viene se declara de interés nacional el evento.